Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Les cuento que ayer un juez federal negó la fianza a la maestra Chiara Ramos Meléndez, una profesora puertorriqueña de 29 años de edad que fue detenida por persuadir y seducir a un estudiante menor de edad de entre 13 y 14 años de edad para que participara en actividades sexuales con ella. También para solicitarle y recibir imágenes explícitas. Esa maestra quedó embarazada y según las autoridades tuvo un hijo de ese estudiante. Los hechos se remontan a noviembre de 2022 cuando desde ese momento hasta octubre de 2023 la maestra supuestamente utilizó su teléfono celular así como los servicios de mensajería instantánea de internet para persuadir y atraer a un menor de edad para que participara con ella en actividades sexuales. Además, le habría solicitado a ese chico que le enviara imágenes sexualmente explícitas. En su decisión para denegarle la fianza a Ramos Meléndez, el juez federal Raúl Arias Marzoach tomó en consideración que la acusada mantiene vínculos estrechos con la familia del menor. En su documento, el juez escribió, cito, la información presentada también sugiere que la señora Ramos mantuvo de forma persistente y reiterada contacto con el menor víctima y su familia. Este contacto se produjo incluso después de que la acusada había sido notificada sobre una orden de protección y su teléfono había sido incautado por las fuerzas del orden. Además, continuó a pesar de que ella era consciente de la desaprobación del hermano mayor de la víctima. En otras palabras, las pruebas presentadas indican que la señora Ramos continuó manteniendo contactos inapropiados e ilegal con la víctima menor de edad, a pesar de ser consciente de potenciales consecuencias legales y un fuerte oprobio social. La defensa insistió en que la mujer no representa ningún peligro para la comunidad, que tampoco se fugaría del país y que su relación con el estudiante era una consentida. Asimismo, el juez destacó que dado los vínculos de Ramos Meléndez con la comunidad, no hay evidencia de que haya un riesgo de fuga, pero el magistrado no pudo ser persuadido sobre la opción de mantener a la maestra bajo supervisión electrónica. En el documento del juez se lee, cito de nuevo, Dado que los padres de la víctima parecen dispuestos a facilitar el contacto entre él y la acusada, el tribunal cree que la vigilancia electrónica no sería suficiente para impedir el contacto entre la acusada y el menor. La vigilancia electrónica tampoco impediría que la acusada acceda a un teléfono u otro medio de comunicación para seguir llamando a la víctima menor de edad, como ha hecho en el pasado. En consecuencia, el tribunal considera que el gobierno ha establecido, mediante pruebas claras y convincentes, que no existe ninguna condición o combinación de condiciones que garantizaría la seguridad de la víctima menor de edad si la acusada fuera puesta en libertad, dictaminó el juez. Por lo tanto, Ramos Meléndez deberá permanecer en la cárcel hasta el comienzo del juicio. Como les dije, el 29 de febrero de este año, un gran jurado federal en Puerto Rico acusó formalmente a Chiara Ramos Meléndez de un cargo de coerción e incitación a un menor y otro cargo de recepción de material de explotación infantil. Esa maestra fue arrestada por agentes de la Oficina del Alguacil Federal y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional por cargos criminales federales. En caso de ser declarada culpable de los cargos, Ramos Meléndez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de cárcel, mientras que por recepción de pornografía infantil se enfrenta a una pena mínima obligatoria de entre 5 y 20 años en prisión. A todas las penas le siguen un periodo de libertad supervisada de no menos de 5 años. Para entender un poco más la situación, me gustaría darle paso al análisis que hicieron mis colegas del programa Jugando Pelota Dura del canal Tele11 de Puerto Rico con varios abogados y hasta exfiscales federales. Sigo con Dennis, con Alex y a nivel y incorporo a la mesa de discusión a tres profesionales en el tema. Aquí está Rebeca González, que es la directora interina de Homeland Security. Directora, saludo. La exfiscal federal, María Domínguez. Saludo, María. Hola, un placer estar con ustedes. Buenas noches. Igualmente. Y la exfiscal, Yarez Parra. Buenas noches. Bueno, directora, ¿cómo entran ustedes al juego, primero que todo? ¿Cómo entran a esta investigación? Porque hay un caso que es estrictamente local, de justicia local. Pero ¿cómo entran ustedes en el otro caso? Claro. El colegio hace un referido al Departamento de la Familia y nosotros tenemos un grupo de trabajo que lo lideramos nosotros, pero se compone desde el Departamento de Familia, el negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Educación. Dentro de ese equipo de trabajo se reciben todos los casos. Y cuando se recibió este caso en específico, se trabajó en conjunto con el negociado de la Policía de Puerto Rico y dentro de la investigación que surge de los hechos que hay jurisdicción federal, pues nosotros asumimos la jurisdicción y entonces la semana pasada se presentó ante un gran jurado y bajó el gran jurado con dos acusaciones. El asunto de los mensajes de texto quizás con material pornográfico de un menor, ¿verdad? Enseñando su parte íntima, ¿es lo que le abre la puerta a ustedes a entrar ahí? Claro, eso siempre es lo que toca el comercio interestatal y también el delito de seducción y coerción indica también que si se transportan a un menor en un lugar en Puerto Rico también, donde a la jurisdicción. ¿A qué se exponen estas maestras? A ambas le pregunto. Domínguez, en caso de la que tiene el gobierno federal, ¿qué va a acusar? Bueno, como bien sabe mi compañera aquí, la sentencia estatutaria que dispone los estatutos que tiene que ver con pornografía infantil, con producción, con enticción, son severas. Son, te diría que tan severas como en muchos casos los delitos de droga. La gente, ¿verdad?, no creo que entiende la gravedad del delito a nivel federal, que podría llevar una sentencia de 10 o 20 años dependiendo del delito, ¿verdad? Son sentencias severas y acuérdate que a nivel federal no existe libertad bajo palabra. ¡Guau! ¿Y en los locales igual o no? A nivel estatal la pena es de 50 años. ¿De 50 años? ¡Guau! Sin derecho a probatoria. Sin derecho a probatoria, lo que se expone en estas normas. ¿En estos casos los delitos son iguales en las dos jurisdicciones? O sea, ¿no hay posibilidad de que se procesen en federal por unos delitos y estatal por otros? El delito de abuso sexual no es un delito de carácter federal, es estatal. Lo que pasa es que el caso se va donde se puede procesar con mayor efectividad según las herramientas a la disposición y según lo que dispone la ley. Y es para mí sorpresivo que continuamos viendo reiterativamente casos de este índole. Hace poco estuvimos aquí comentando, Ferdinand, sobre el caso de la pareja de policía que tenía la foto de la nena de 12 años en su celular. Y cómo es posible que estos casos se sigan viendo y cómo es posible que un padre ponga a su hijo en manos de un maestro, lo mande a la escuela, es un deber fiduciario y violen ese deber y le dañen la inocencia a estos niños. Ahora, escuché, no sé si ustedes también lo escucharon, que uno de los padres consentía la relación. O sea, se habla de que, sobre todo, el último caso, que precisamente donde interviene el gobierno federal, el papá sabía de la relación. Pero si el menor no tiene capacidad de consentir. O sea, que es más grave todavía. No sé si el papá se exponga a algún tipo también de acusación o señalamiento sobre particular. ¿Y cómo el colegio se da cuenta de lo que está pasando para referirlo al departamento de la familia? Al colegio le llegó una información y en base a esa información es que ellos hacen la querella. González, esta mañana usted nos dijo en Magic que aquí la dificultad de este caso está en que el víctima ahora es un padre. Porque parte de la evidencia que se consiguió en los mensajes es que es una prueba de DNA que concluía que él es padre del hijo de esta persona. Como que se le envía a la propia maestra diciendo eso al niño. Correcto. Entonces, esta particularidad, cómo se maneja a nivel de los tribunales número uno y número dos. Cuando usted se fue hoy, que nosotros abrimos las líneas telefónicas, los maestros, la cantidad de maestros que llamaron a decirnos esto pasa todo el tiempo y no me doy contra una pared porque el departamento de educación no tiene un protocolo para manejar esto. Fue impresionante. Nosotros realmente, de verdad, trabajamos con el departamento de educación mano a mano e incluso nosotros le damos constantemente talleres a los trabajadores sociales que están en las escuelas tanto de educación como de familia. Ellos saben que tienen nuestros contactos, tienen nuestros números e incluso le explicamos los elementos del delito para que ellos puedan reconocer si hay algo que es reportable y lo reporten. Le pregunto a Yane, a Parra y a Domínguez, le pregunto cuán difícil puede ser este trabajo de defensa de un abogado de defensa en casos como este. Y la víctima... Quisiera iniciar aclarando que a nivel federal se ven unos casos que van a ser distintos a nivel estatal. Y en el caso del nivel estatal yo puedo dar fe que hay fiscales especializados en delitos sexuales que son excelentes y que este es un caso que si hay una prueba de ADN y hay un bebé, aquí no hay más nada que buscar. La víctima es padre, la víctima es ahora padre. Esta es una particularidad bien... Y esa es la evidencia más importante de que estas maestras tuvieron relaciones con un menor de edad que tienen un hijo en común. Y ese no es el delito federal. Y ese no es el delito. Pero estatal se puede llevar a cabo y son 50 años de edad. Pero la experiencia de ustedes es que este tipo de defensa de estos casos es cuesta arriba, es difícil. Es muy cuesta arriba porque usualmente las investigaciones, dirigiéndome ahora a lo que son los delitos de carácter federal, las investigaciones son robustas, muchas veces están apoyadas por evidencia en los celulares, en textos, en e-mail, muchas veces hay encubiertos que son introducidos también, son casos difíciles de defender y también el que se atreva a llevar esto a un jurado y es su derecho, ¿verdad? Pero hay un estigma especial que yo creo que acompaña este tipo de casos con los jurados también. Son casos que la mayoría se ven por tribunal de derecho. Y bueno pues, la maestra, Chiara Ramos Meléndez, enseñaba en un colegio de Mayagüez. La superintendente del Departamento de Educación de las Academias Adventistas del Oeste, Johanna Rodríguez Ruiz, confirmó los detalles e informó que en la Academia Adventista del Oeste fue donde primero investigaron lo que pasaba entre la profesora y el estudiante. La Academia investigó las alegaciones en abril de 2023 y refirió el caso a las autoridades. Ramos Meléndez llevaba laborando en la escuela menos de dos años. Este es solamente uno de los varios casos que hemos visto en Puerto Rico de maestras que han tenido relaciones sexuales con estudiantes menores de edad. Casos a los que acá en el ICONMAS le hemos estado dando seguimiento y seguiremos pendientes de todo lo que suceda para traerles toda la información conforme vaya saliendo. Y así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de NICONMAS. Un breve informativo, siempre con la verdad. NICONMAS